Hola que tal, bienvenidos a mi espacio, yo soy SiuGamer, odiado y amado, pero no he ignorado Y mucho menos con este nuevo video en donde te voy a informar que Netflix Llega con un nuevo servicio No, no señores, que más películas LGTB que no Por favor, más películas homosexuales no queremos Videojuegos Netflix ahora va a llegar con un catálogo de videojuegos Y quiere saber más, quiere saber más Entonces toda la info después de la intro de SiuGamer, comenzamos Muy bien comunidad gamer El gigante del streaming Netflix, porque es el gigante actualmente Ni Disney, ni HBO Max, ni Amazon Ni nadie ha podido hacer sucumbir a Netflix Ni siquiera el sistema pirata pues cuevana y toda la cuestión No, 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 no Netflix es actualmente el gigante del streaming Creador de contenido permanente Cada día, cada mes, cada semana Suben contenido, contenido Aunque Como que el contenido se está llenando de mucho LGTB, etc, etc, etc Creo que LGTB, Y, X, ahí, no, no Bueno, LGTB, yo lo conozco Pero se han agregado LGTB, H, I, J, K, L, M, P, Q, R, C, T Pi al cuadrado, 1.35, 36, 136, puto, infinito Bueno, no lo sé La cosa es un contenido gay, contenido homosexual Bastante y por cantidad Uff, un montón Pero, bueno, la gente no se queja La gente le gusta Hay gente que no le gusta también O sea, es que ya demasiado Media hora suficiente antes de que venga el contenido gay de Netflix Media hora suficiente porque si no Bueno, me voy, me retiro suficiente tiempo Me voy antes de que llegue el contenido gay de Netflix Bueno, es el contenido pues que obviamente Las nuevas tendencias apuntan, ¿no? Y Netflix es un abanderado Bueno, también HBO, también tiene contenido de este tipo Pero Netflix es el abanderado Bueno, aparte de su contenido LGTB Aparte también de muchas producciones Por ejemplo, se viene He-Man Los amo del universo Se vienen películas, se vienen series Se vienen nuevas temporadas No le basta con eso a Netflix No le basta con eso De conquistar el mercado Ellos piensan que pueden perderlo todo O además piensan también En crear un contenido variado Además de películas, series, animación, etcétera ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que desean? Bueno, no lo desean Ya lo han, prácticamente Lo han oficializado Y es que Netflix va a entrar al terreno de los videojuegos Sí, señor Al terreno de los videojuegos Pero, ¿cómo va a ser eso posible? ¿Cómo va a ser eso posible? Fácil Yo te voy a decir cómo No va a llegar a tu televisor A tu Smart TV No, no, no El servicio de videojuegos va a llegar a los smartphones Que tengan la aplicación Netflix Es decir, tú ves tu smartphone Tienes tu Netflix A veces ves tu película ahí Y ahí va a haber un apartado Videojuegos Y ahí vas a poder jugar los videojuegos en streaming De seguro No lo sé Eso todavía no lo dicen Seguramente será Porque Netflix tiene dos opciones No Netflix tiene la opción Que aparte de verle el juego Mediante streaming Digo, la película La película, serie, qué sé yo O contenido LGTB, qué sé yo Lo pueda ver en streaming O lo puedas bajar a tu dispositivo Y después verlo Entonces Esta modalidad Podría ser aplicada también En el mundo del videojuego Recordemos que hay coqueteos con Playstation Netflix ha coqueteado con Playstation Y puede hacer que estos juegos También lleguen a Netflix en smartphone Ok No se ha hablado todavía Absolutamente nada De lo que podría ser en Smart TV En pantalla grande En tu televisor En tu sala Qué sé yo Por lo tanto Por lo tanto Este contenido llegaría De modo de prueba En tu smartphone En tu tablet Porque es lo primero Que Netflix ha dado cuenta Que el usuario usa Es del uso Más rápido Lo primero que tú Agarras en la mañana Quizás Aparte de tu cepillo de dientes Es tu celular Entonces ahí Ves las noticias Obviamente En tu O en tu ocio Puede ver Facebook Puede ver YouTube Instagram Netflix Pero no cuestiones de serie No, no quiero ver Netflix Acá Yo lo prefiero ver En mi En mi televisor Smart TV En cuarenta y pico pulgares No Ahora te ofrece la opción De juegos Y ahí puedes hacer hora Puedes pasar el rato Puedes divertirte Y vamos a ver Cómo sucede esto Vuelvo a repetir Hay coqueteos Con Playstation Para que sus juegos Pasen a Netflix Qué juego será No lo sabemos Cómo será La modalidad En streaming O también En streaming Y bajada Es decir Te bajas el juego Y lo juegas O también te conectas En streaming Y lo juegas No lo sabemos Aún Todavía Lo que yo Creo Es que debería ser Al igual que usa Netflix En sus series En sus producciones Que te dé la posibilidad De jugar De verlo en streaming O si no Bajarlo a tu dispositivo Y jugarlo Y cómo se loguea Cuando al momento De que tú ingreses al juego Que está bajado A tu dispositivo Se logue Mediante conexión Internet Solamente la cuenta Nada más Y puedas seguir jugando O jugando el juego Que ya te lo bajaste Para evitar la piratería Y todo lo demás Ok Creo que eso sería Lo más Lo mejor Sería lo mejor Para Netflix Que Llegaría Al mundo Del videojuego Mediante esta Modalidad Así que Netflix No solamente Ahora es De superproducciones De películas De series De animación De documentales De contenido LGTB Al por mayor Sino que ahora También se mete Al mundo Del videojuego Y lo va a hacer De la mejor manera Va a migrar Al mundo Del videojuego En el formato Mediante Las consolas Portátiles Por así decirlo Porque va a competir También con las portátiles Porque el smartphone Es una portátil Lo puede llevar A cualquier lado Y en vez de ver Una película Ya me cansé De ver una película En mi smartphone En mi En mi S9 Plus En mi S21 En mi Apple Que se yo Entonces Videojuegos El servicio También te dará Videojuegos Esperemos que no Tengas problemas Con Apple Porque a veces Se ponen Quisquillosos Que quieren meter Juegos Que no quieren Meter juegos Que vas a invadir Lo que yo Lo que yo no quiero Dedícate a lo tuyo Películas Y se acabó O sea Vamos a ver también Porque a veces Hay algunos dispositivos Que no No quieren mucha competencia Pero si viene En el mismo servicio De Netflix No creo que exista Ninguna competencia O sea Al contrario El usuario Va a quejarse Oiga Yo estoy pagando Por este servicio De Netflix En donde me dan Juegos también Y yo quiero mis juegos Para poder jugar A la hora que yo quiera Ese punto Creo que va a ser Muy importante Porque Netflix No solamente Es película Sino también Abarca otros mercados Para seguir ofreciendo Más contenido De entretenimiento A sus usuarios No se estanca No se queda ahí Sino sigue Sigue avanzando Y ahora llega Al celular Con videojuegos Y ahora Uno se pregunta Esto va a hacer Que suba el precio Porque actualmente Se está pagando Creo alrededor De 45 soles Por el Por el Ultra Por el Ultra HD Si mal no recuerdo Porque hay varios Hay varios Modalidades de pago En HD En SD Y en Ultra K En 4K El 4K Más 5 pantallas Si mal no recuerdo Es 45 48 Es lo que creo Lo que suelo pagar mensualmente Ahora El próximo año Aparentemente Se aplicaría Lo que es La cuestión de juegos En tu smartphone No va a subir de precio Ese es lo que ha comunicado Netflix No va a subir de precio Así que tranquilos Vas a seguir pagando Lo mismo Ok Ahora Vamos a ver Que sucede Vamos a ver Si esto Le es favorable Porque los juegos Gratis no lo son Ok Gratis no lo son Así que tiene que haber Un acuerdo Parece que hay un juego Con Playstation Coqueteos Y esos juegos No se que juego será Van a llegar a El celular Vamos a ver Que sucede Porque eso está Realmente simpático Y hace de que El contenido De Netflix Sea variado Videojuegos Películas Porque el videojuego Es uno de los mercados Millonarios En la industria Del entretenimiento Vende mucho más Que el cine Y la televisión O sea El videojuego Y Netflix Ha dado cuenta de eso Y también quiere Chapar su pedazo De torta ¿No? Venga para acá Los videojuegos Pero si solamente Tú eres Películas Y series LGTB Por favor Zapatero a tu zapato Zapatero a tu zapato No, no, no Aquí tenemos Bastante inversión Tenemos bastante dinero Tenemos la tecnología Y queremos llevar Más contenido variado Para nuestros usuarios Videojuegos En tu smartphone ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? ¿Te parece perfecto? Quiero saber tus comentarios Para más información Del mundo que te apasiona Los videojuegos No olvides suscribirte A mis redes sociales En el Facebook En el Instagram Y en el Twitter Yo soy SiuGamer Y si Dios quiere Nos vemos en otro Próximo video